¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, mantener W para alcanzar velocidad de combate Ahora lo que no sé es cómo funcionan los controles para atacar Que nos irán contando, supongo En cuanto estemos cerca Tenemos muchísimos arqueros No recuerdo si será con el botón derecho o con qué será Pero vamos a intentar primero acercarnos Si no nos pondremos en paralelo con ellos En lugar de disparos Sip para estabilizarte, vale Vale, ahora sí Eso es Olé, qué bueno contraataque Ah, y ahí he fallado, creo Otra Ah, podemos tirar muchas Olé, olé Alt para mirar Ahora hay que girar, ¿no? Corred, corred Quedan más barcos, mira, allí al fondo Vale, de vida vamos muy bien Tenemos dos por la derecha No me quiero meter en el medio de los dos Porque nos flanquearían Esas flechas no deberían... No, han llegado Estos malaquías son nuestros ¡Apuntad a la popa! Llevan aceite Y arderán como mierda de camello ¡Uh, perfecto! ¡Mirad, mira las bombas! ¡Oh, oh, oh! Vale Cuidadito con aquellos Ahí está recargando Muy bien la indicación Para saber si está recargando o no ¡Oh! Ataque ¡Buah, perfecto! Muy bien Vamos para allí Y el tío del tambor sin parar Que sigue ahí sin descanso, ¿eh? Siempre con el mismo brazo Defiende el octarreme de Pompeyo Al que le están atacando Supongo estas tres, ¿no? Ahí Recarga otra vez Ahí los tenemos a todos de frente Ah, esto Delante, delante Recarga otra vez Hay que... No hay que perder de vista tampoco la costa No sé cómo estamos de cerca, ¿eh? ¡Oi, oi, oi! ¡A que les investimos, tú! Bombas de fuego ¡Ole! ¡Ole, qué buena! ¿Cómo le hemos hecho eso? Nos han atacado Pero vamos bien Vamos un poquito más Otro ataque Vale, y vamos a por el último barco Que anda por ahí ¡Ojito, eh! ¡Uf! ¡Mira, mira ahí! ¡Eso es! ¡Así se juega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese Metroncoites! ¡Nunca he visto de cerca! ¡A un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¡No te preocupes, Aya! ¿Guerra civil en Egipto Y un trirreme mercenario ¿Viene a ayudar? ¿En plena guerra con César ¿No es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir Pompeyo Magno Aquí te traigo La amistad de la reina Cleopatra ¿Cleopatra ofrece oro Para hacerse con mi favor Tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana Semejante honor? Una alianza con Cleopatra Es una unión de poderes Quiere algo más Que un aliado Busca un rey Valiosa amistad Ciertamente Joder lo que viene ahora Mi flota ya está lista Para Egipto Bueno pues después de este Recuerdo corto Con Aya En el que hemos visto Esa navegación en barco Y ese control de barcos Y ataques Y batallas Nos estamos dirigiendo Al siguiente punto A 650 metros Ya lo veis Para ir a por la siguiente Misión principal La hiena Tenemos que ir a Giza Una zona que todavía No conocemos Y que se trata De una zona De nivel 17 a 20 Creo recordar Vamos a verlo Acabamos de abrir aquí Ahora mismo Giza Que es donde están Las pirámides De 17 a 20 Vamos a ir dirigiéndonos Para allí Vamos a ver 50 metros Lo tenemos aquí A mano derecha Vamos a bajar Y nos vamos a acercar Para hablar con el contacto De Apolodoro Para intentar localizar La hiena A ver ¿Qué nos dices? Vamos a ver 100 drag más ¿Cómo andamos de dinero? Porque claro He gastado también Bueno Tenemos 11.000 En principio Más que de sobra ¿Verdad? Podríamos vender también No sé si podemos Vender baratijas Bueno Vamos a pagarle ¿Te llega para hacer El intercambio? Me llega Toma Tu ridícula tarifa Vamos a ver ¿Qué puedes decirme? Hiena no es Su nombre verdadero Calma Calma Ha sido un intento De chiste fallido ¿Dónde puede estar? Se llama Haliseth Hazme un favor Unos clientes Se llevaron mi caballo Tras una discusión Están acampados En una cantera Al sur Toma mis hombres Y recupera Mi caballo Entonces te daré Lo que buscas No entiendo Como puede llevarse Bien Apolodoro Contigo Bueno Pues ya estamos Le vamos a tener Que hacer el favor A este hombre La hiena Caliseth Mered Les ha pedido A sus hombres Que te ayuden El caballo Se encuentra En las colinas Al sur Del mercado Estamos relativamente cerca Estamos ya En una zona Muy rocosa Vamos a ir por aquí No sé si el caballo Podrá subir Bien A ver desde esta altura Que podemos ver Hay un objetivo cerca Nueva ubicación Escondite de la cantera Agotada Vamos a ver el objetivo A ver ¿Dónde estás? Ahí Vale Ahí está el capitán Blanco localizado Ahí tenemos el caballo Y ya que estamos Supongo que aprovecharemos También para Bueno Vamos a marcar todo Y conseguir Toda la ubicación Todos los tesoros Que podemos llegar A localizar por aquí Que caigan En nuestro poder Bueno Pues bien Que ya podemos bajar Entonces Y vamos a comenzar Dos tesoros Un capitán Y un comandante No he pillado a todos Así que No sé dónde estará El que falta Claro Es que es una zona Muy grande ¿Veis? Por aquí hay muchos más A ver Ahí tenemos a uno El otro tesoro No Es como un subterráneo Una entrada A un subterráneo Pero el otro tesoro No lo he visto Creo que ha marcado Solo uno Ese de ahí abajo En cautividad Supongo que el otro Estará en el subterráneo Que podemos entrar Por esa zona de ahí Venga Pues vamos a empezar A eliminar gente Para que sea Más fácil El acercarnos El problema son Ujo Ujo Creo que hay uno Sí Los problemas que tenemos Allí enfrente En la parte alta Con un poco de suerte No me ven Recogemos Lo vamos a poner Por aquí No sé si desde aquí Lo podré esconder Luego en algún lado Sí Asesinamos Vamos Corre Recoger Lo metemos por aquí Vale Perfecto Perfecto Ahí saqueamos Muy bien A ver Por ahí tenemos a otro Pero vamos a ir Por la parte alta No he podido subir Por aquí ¿Qué pasa? Por el tronquito este Ahora Voy para arriba Voy más para arriba Que no me vea Bordeamos Y nos ponemos Justo en la parte alta Parece que tenemos También algo Para poder esconderlo ¿Dónde está mirando? Es que está mirando A la pared No tiene ningún sentido A por él Recogemos Vamos eliminándolos Poco a poco Y sobre todo Importante Dejar los cadáveres No a la vista Vamos a aprovechar Esto también Tenemos ahora uno En la parte Más alta De todo Podríamos ir A haber ido A por el tesoro A ver Vale Más para arriba Esto hay que hacerlo Con mucho cuidado Para intentar acabar Con todo Enemigo Que nos encontremos Por la ubicación Porque aquí hay Tres tíos Podemos ir El primero Por el que se está Separando ahora Mierda Vale Vale He gastado todo Para poder acertarle Venga Buena Vamos a intentar recoger todo Ay, no tenía que haber venido por aquí A ver si con un poco de suerte no me ve ¡Olé! Que no te vean, que no te vean Recogemos el cadáver Y a los setos, tío Bien Vale, 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 se va, se va el tío El problema es que tenemos justo delante A ese señor que estaba mirando ¿Cuántos dardos me faltan? Me falta solo un dardo Hombre, a ver, con un poco de suerte Puedo saltar a por este tío Y ahora que están esos agachados Que no deberían de estar mirando para aquí Eso es A por los tres a la vez, a ver Vale, nos ha salido bastante, bastante bien Porque no hay nadie cerca además Los tres fuera y vamos a intentar cuanto antes Deshacernos de los cadáveres Ahí estás Vamos a saquearlo todo Sí, bien Vale, vamos a ver entonces ahora Aquí hay algo Aquí hay más tesoros todavía Ojo, ojo Vale, viene la primera de las patrullas Parece que va a dar la vuelta por aquí Por esta zona no quiero dar la vuelta Porque ya veis que tenemos al tío de nivel 20 Que nos está mirando Así que vamos a dejar que pase Y le intentamos pillar Cuando esté por aquí Bien Y aquí no debería de verle Muy bien Vale A esconder otra vez ¿Me verá? ¿Me verá? ¿No te des la vuelta? No Uh, justísimo Vale, ven para aquí Pensaba que no estaba mirando Y justo se ha dado la vuelta, tío Venga, campeón Acércate un poquito más Ahí no quiero todavía Porque ahí te ve el de abajo Por esta zona Por esta zona Para adentro Y aniquilado Vale Vale, en principio Desde aquí podríamos acabar con este tío Y escaparnos directamente con el caballo No sé si puedo saltar desde aquí hasta ahí Si está casi muerto el tío Vale Corre antes de que le vean Déjate de animaciones Remata rápido Y aquí Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo, campeón Tranquilo Todavía no podemos ir a por ti ¿Vale? Vamos a intentar acabar con el resto Para también conseguir El tesoro que nos falta Está bajando Bien Reponemos esos cinco dardos narcóticos Góticos No veo por aquí más Ah, mira Por ahí igual está Ahí está Vale, vale, vale Ahí está el otro tesoro Vamos para abajo Y vamos a pillarle la espalda Ahora que no le mira Lo sé Lo sé, lo sé Bien, perfecto Uno menos Vamos a meterlo aquí Bueno, cada vez nos queda menos Se nos está haciendo de noche y todo Pero quiero hacerlo con cuidado De no llamar la atención No quiero irme todavía en el caballo Claro, tenemos ahí a tres Puede ser buen momento ¿Aquí de allí llego? No, pero a estos sí Vale, ahora Ahora que está bajando el tío ¡Oh! ¡Que ha bajado! ¡Mierda! ¡Se ha caído el cadáver! ¡Corre! ¡No! ¡Y aquí otro! Vamos a por este de aquí arriba ¡Corre rápido! Antes de que vea el cadáver Ahí lo ha visto ¡Se cae el cadáver otra vez! Vale ¡Corre! Primero este de aquí arriba Que puede llamar mucho la atención Vamos a meterlo en estos Arbustos de aquí Y los de abajo Antes de que venga alguien Hay que moverlos No sé exactamente dónde Puede ser el mejor sitio Vale Ahí debajo No sé si me queda algún cadáver Creo que no, ¿no? Aquí está Vale Lo vamos a meter un poquito Por si acaso aquí dentro ¿Cuántos me faltan? Me faltan cuatro dardos todavía Narcóticos ¡Bien! Vamos a ir por la parte alta Y aquí todavía más Vale Pues aquí tenemos a cuatro tíos Creo que no falta nadie más Uno, dos, tres, cuatro Vamos a dormir a los cuatro Bueno, no Vamos a asesinar primero a este hombre Que no le ve nadie Oh, pues no Me he equivocado Venga, hombre Rápido Antes de que se despierte el otro Justo el último Ahí está Lo hacemos un poquito más rápido Para terminar Y a ver si tenemos algo Para Saquear Efectivamente Aquí tenemos bastantes cosas Que saquear Y nos vamos a ir aquí A por el tesoro que falta Que parece que está en la parte baja Ojo Bien, pues evidentemente No teníamos solo el tesoro Sino que hay bastantes más cosas Que vamos a aprovechar Para Adquirir Venga Tenemos creación disponible Y esta cueva llega Muy, muy profundo Muy bien Y ahí lo tenemos El último de los tesoros Y completamos la zona Ah, vale, vale Que había una entrada también Por otra zona Perfecto Bueno, pues es bueno saberlo Vamos a volver entonces ahora Por el caballo Vale, ya que estamos Antes de Y sin ningún tipo de resistencia Ayudamos a los civiles Que nos van a dar más Recompensa todavía Venga, tío Encantado Otros 100 puntitos gratis Que nos llevamos Y ahora ya sí que sí Nos vamos a por este caballo Eso es Y nos vamos a ir tranquilamente Ya que no tendremos Ningún tipo de resistencia De vuelta Para entregar este caballo Has vuelto Pero mira que bien Se te olvidó mencionar Que estaba en posesión De unos bandidos Que despiste Mmm Bien Más fuerte que el mío ¿No habías dicho Que era el tuyo? Sí, sí Claro que lo es Me has hecho un gran favor Amigo Ahora cumple tu promesa Mi palabra es mi palabra Pero tengo que pedirte Otra cosa Ah, basta de juegos De acuerdo La hiena vive en una cueva De esas colinas de ahí Vaga por el desierto Día y noche En busca de sílice Benditas lágrimas De los dioses Es mejor no contar Lo que les ha ocurrido A los que han interferido Como esto vuelva a ser Otra pérdida de tiempo No solo mis palabras Golpearán tus oídos Te lo prometo mil veces No hay razón Para enfadarte Intenta salir con vida Bueno, pues vamos a ver Encuentra la guarida De Caliset La hiena En las colinas del oeste De las pirámides Estamos bastante lejos A más de un kilómetro No puedes robar algo Ya robado antes Mered Bueno, como era de esperar Una zona Completamente rodeada De hienas también ¿No? Subamos aquí por El camino Muchas hienas Que no me interesan Hemos perdido su rastro Vale, tenemos un objetivo cerca Vale, me voy a posicionar En una zona A ver, aquí arriba Nueva ubicación Guarida de hienas Vamos a ir a una parte alta Por si acaso viene alguna hiena Que le cueste más llegar Me parece que se encuentra por aquí Vale, blanco localizado Pero esto es de las hienas De las hienas ¿Dónde está Caliset? Progreso de la investigación De la guarida Bueno, primero vamos a acabar También con Vamos a acabar primero Con el capítulo No sé lo que he dicho Vamos a intentar Primero acabar Atacar de un salto Primero a la hiena Jefe Que arda un poco ¿No? ¿No vas a morir? Sí, 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 sí Eso es Vamos a ir con el otro arco El de 30 flechas Mira, ya están ardiendo Las tías Ojo, ojo No quiero saltar todavía Y ahora cuando hayamos Acabado con todos Con todas las hienas Tenemos también un tesoro Que conseguir Y nos toca explorar Toda esta zona Bien para ver Descubrir la ubicación De esa Hiena Sí, 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 sí Espérate que acabo Primero con todos estos Que si no te van a asesinar Vamos a por el tesoro Ahí está Tesoro con un escudo Que nos va a mejorar Tenemos varios puntos Que analizar Los puntos a analizar Los puntos en las investigaciones Aparecen ahí en amarillo Ya lo veis Vale, vamos a ver, tío Gracias, Medjay La hiena ¿Dónde está? No lo sé Soy Soy el único que queda Hace horas que se llevó A los demás ¿A dónde los llevó? Los asesina Estoy seguro Ella Sus manos ¡Oh, dioses! Sus manos Están ensangrentadas Ve en paz, amigo Eres libre Yo me ocuparé De Halliset ¿Cómo consigue prisioneros Halliset? ¿Y para qué? Vamos a ver Esa mascota Vale, vale, vale Aquí tiene algo De información Pero que primero Parece que habrá Que acabar Con la hiena A ver Teníamos aquí Para reponer Bueno, vamos a A ver si tenemos Más que conseguir No Hemos gastado todo Bueno Pues vamos a ir Con las flechas ¿Podré darle? Vale Bien Pues nada Así va a ser ¡Oh, oh, oh! Cuidado que ardo yo ¡Uy! Hemos hecho arder todo La tumba de Jufu No ha escatimado En detalles Ah, no ha terminado La encontraré aquí Me acercaré A las pirámides Uh, un dibujo Un dibujo de la gran pirámide De Jufu Probablemente obra De Caliset Parece que la llama Le llama la atención Algo que está Debajo de la tumba Vale Tenemos la entrada Aquí a esa tumba Cuidado Cuidado con las hienas Tú ¿Quién osa entrar aquí? Donde el silencio Se ha hecho en ella Un medjay Que ha subido Muchas dunas Para encontrarte Escóndete si quieres Yena Pero esta tumba No te protegerá Te exijo Que te detengas Da media vuelta Y disculparé Esta intrusión Lo de Siwa Fue una intrusión Me voy a colar por aquí Aunque que esté encendido esto Hay que encontrarle Ahora aquí En este laberinto Está en algún lugar Dentro de la pirámide Entre las arañas Vale Más para abajo No me he enterado Al final He avanzado tan rápido Que han cortado La La conversación Aquí no había más ¿No? Cuidado aquí Hay un pedazo De agujero Vale Puedo bajar Por este lateral Largo No puedes Molestar A Osiris Esta trampilla ¿Qué estará protegiendo? Hereje El vigilante Está dormido No avances más O la sangre Empapará Tus arteros Planes ¿Qué dice? Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sitio es este? Una tumba Bajo una tumba Aquí es donde Te ocultas Llena ¿Qué está haciendo En un sitio así? Progreso Investigación De la tumba Ahí abajo Hay bastantes puntos Ofrendas a Osiris El protector De los muertos Bien Aquí un cadáver Sigue caliente Y un cuchillo Ceremonial Aquí hubo Un sacrificio Vale Jalicet Jalicet dibujó Aquí estos símbolos Intentaba descifrar Su significado El sarcófago Está decorado Con diosas De la madre Tiene símbolos Extraños Grabados Por doquier Creo que ya sé Lo que Jalicet Trataba de conseguir Jalicet Hacía un ritual Comenzó invocando A Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Jalicet trata De devolver la vida A alguien Pero ¿Quién yace aquí? Hombre Encuentra la tabla antigua Espérate Aquí habrá una tabla antigua O algo Bueno, pero vamos a abrir Directamente el sarcófago ¿Qué nos vamos a encontrar Aquí dentro? Es como pequeño Un crío o algo Un niño Ostras Ojo ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal Has interferido En su nuevo despertar Fuisteis tú y la orden Quienes destruisteis esta tumba ¡Halicet! No oses pronunciar mi nombre Los labios de un blasfemo Como tú No son dignos de él Soy una buena madre ¡No! No eres digno rival Rata Vale, parece que utiliza Ella también Técnicas de escabullirse No eres distinto De todos aquellos Que han venido Antes que tú ¡Eh! 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 ¡Enfréntate a mí! ¡Tu sangre será parte De la resurrección De mi hija! Ostras, que necesito La antorcha Para poder ver algo Vamos a esperar Que termine de arder Toda esa zona Ya está Bueno, por lo menos Estamos ya en una zona Despejada Bueno, hemos Por lo menos Hemos repuesto Todo esto Cúbrete Ahora te enseñaré Lo que les ocurre A los que profanan La tumba De mi hija ¡Ya! No encuentro la tabla antigua ¡Ojo! Vale Está allí, está allí Vamos a quitarnos Todo esto Hay que avanzar Hacia aquella zona Vale Vale, ahí al fondo Uf, me ha dado ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido ahora? Ha dado la vuelta Va, encima tormenta ¿De dónde vienes? Vale Se está poniendo Siempre Uf Del lado Vale Oh Ahora ha desaparecido De ahí Atrás Mira que le he visto Y le he atacado antes Pero Nivel 26 La hiena A por él Hay que acabar con esta Cuanto antes Vale Saquemos Aquí estás Ya eres mía ¡Ah! Se va Pa' dentro, pa' dentro Zona no disponible A ver si por matarle Fuera de zona Todavía me va a decir algo Que venga por mí No veo nada, eh Con la tormenta Está muy bien hecho Ahí va Fuera Ahora sí Confirmamos la muerte Paseo ya entre los muertos Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas a los asesinos de mi hijo Todo por puro egoísmo No Solo reuní a Silice Para alimentar la piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola en el campo de juncos He de permanecer por siempre En la Duat Solo quiero estar con ella ¡Por favor! Perfecto Pues hemos dado fin entonces a la hiena Caliset Que ya habéis visto que estaba haciendo Estaba haciendo lo posible Por defender a su hija Mientras estaba con vida Y luego incluso traerla de la muerte Ese era su objetivo Pero bueno No lo ha conseguido Hemos dado fin A su vida Y a su historia Y hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy Que espero que hayáis disfrutado Si es así acordaros Denle like Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!